de las familias campesinas se vieron obligadas a salir en busca de un nuevo refugio. Para la gerente indígena de Antioquia, Janet Martínez, la situación es preocupante, puesto que para garantizarles un techo, fueron albergadas en la Casa de Paso de Cáceres, donde hace dos meses conviven los integrantes de resguardos que también padecen esta condición de desplazamiento. El tema con las familias campesinas, siempre hay choques culturales, entonces el objetivo es que solamente se alberguen en esa casa las familias indígenas. El pasado 4 de marzo, las autoridades desplegaron un operativo de retorno con 450 afectados, otros 200 estaban en proceso de regresar y se esperaba que para esa misma semana la cifra de personas que regresarían a sus territorios superara las 600, pero esto no ocurrió. El objetivo es que la Fuerza Pública nos reporte lo más rápido posible seguridad para que esas familias puedan retornar a esas comunidades. En Cáceres hay presencia de tropas del Ejército y la Policía, sin embargo, la disputa entre organizaciones armadas no ha permitido que sea posible retornar la calma.